hola hola qué tal buenas noches a todos a todas buenas buenos días buenas tardes a los que lo pueden ver en de frío esto hoy en este nuestro nuevo capítulo de mecánica que inspira vamos a tener a una invitada muy especial mónica así que ahora la vamos a llamar para que mónica nos cueste su historia de cómo 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 ve este mundo de la mecánica y qué es lo que es lo que hace ya así que ahora vamos a a llamar a mónica para seguir con este ahí sí veamos si se conecta ahí estamos hola hola qué tal mónica cómo estás hola hola a todos hola gracias luis por la invitación gracias a ti por aceptar esta esta instancia para poder conversar un poco y hablar de de la experiencia que tienes tú en la mecánica gracias gracias porque bueno varios varios alumnos la conocen porque había hecho clases también y también fue compañera mía y en el duque de maipú haciendo clases entonces sí sí me acuerdo que siempre tenía que golpear ahí para pero eso es bueno porque al final los siete los muchachos aparte porque los profes te empiezan a preguntar preguntar y la clase se hace se hace corta sí sí de verdad que yo creo que a nosotros nos pasaba de los pocos profes que nos costaba salir de la sala porque ahí tú te das cuenta cuando realmente te gusta lo que estás haciendo claro cuando no es claro 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 ahora bueno para 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 comenzar a ver contar un poco de tu historia más o menos cómo cómo empezaste con este mundo de la mecánica te gustaron desde siempre o algo que pasó ahí cuéntanos un poquito este mundo de la mecánica con tu inicio mira yo creo que la mayoría de las mujeres por lo menos de mis generaciones si estamos en esto es porque nacimos en en un ambiente familiar relacionado con la mecánica en mi caso toda la familia que tiene el mismo apellido son todos mecánicos de alguna manera de otra algunos fueron migrando hacia otras o marcito hacia otras actividades cierto pero al final todos mecánicos todo lo que sea al final son mecánicos a ya nosotros somos de perú está relacionado ahí con los fierros ya claro sí nosotros somos origen oriéndose de perú mi papá era peruano mi mamá chilena por eso que terminé viviendo aquí pero yo nací en perú nacida criada y mal criada se dice ya en lima en perú entonces cuando terminé el colegio me trajeron aquí no fue una decisión que yo tomé estudiar ingeniería en esos años era muy directo todo esto los convenios entonces yo llegué aquí a estudiar ingeniería eléctrica y así fue durante un año ahora cuando uno estudia en perú estudia menos años de colegio por lo tanto cuando yo llegué a la universidad tenía 16 para 17 0 madurez como para haber tomado ese desafío y cálculo y álgebra fueron chino para mí por lo tanto la ingeniería nunca fue mi amiga la verdad no no me interesa fue fue una experiencia dura y bueno en esos tiempos mi mamá se hizo de unos colectivos ya de una línea que existe era la colon 9000 me acuerdo unos pilló 404 era un desastre bueno yo toda la vida crecí en el taller al lado de mi papá y lo acompañaba a comprar repuestos y mi motivación mira de los años que te estoy hablando desde que tan niña estuve yo metía en el taller y yo me acuerdo que me sacaba el uniforme y corría al taller en una bicicleta chiquitita que tenía y y me encantaba ir a comprar repuestos por las cajitas de los repuestos ya eligen el auto jugando con las cajitas entonces así era como que de a poco me iba involucrando como un juego entonces finalmente ya pasaron los años y ya empecé a hacer cosas en el taller no sé por 14 años hacía afinamiento sacaba en esos años van a reconocer que sacaba carburador yo aprendí para mí los autos que ustedes ven ahora como de colección eran los clientes de mi papá no hay algunos de los míos también entonces para mí ver esos autos era y ahora aprendí así quise regular los platinos y la cuestión después no aceleraba lo único que me acordé había una gilet dije a la gilet le pongo ahí la medida no tenía nada más y ahí ya aprendí a regular platinos y pues en esos tiempos tampoco es que todos tuvieron una tarjeta de crédito para burlar la bujía no pues teníamos otros parámetros claro otra herramienta de precisión claro así que bueno en ese ambiente fue que yo crecí y como te digo ya terminando el colegio ya me trajeron no fue una decisión mía porque yo no me hubiera movido nunca del taller la verdad siempre tuve claro nunca tuve que pensar en qué iba a estudiar o qué iba a ser no lo tuve siempre siempre muy claro ya no tuve la decisión ahora si fue complejo porque a mí se me ocurrió ser mecánico en los años 80 más aún yo te digo sea la diferencia de la sociedad chilena con la peruana en esos años era brutal yo te hablo de una sociedad mojigata pacata se metió el gato una sociedad totalmente regida por la religión y la iglesia católica y en cosas que uno para empezar si a ti te gustaba algo relacionado con una carrera de hombre al tiro o sea o eras de viana o claro algún problema o era marimacha una serie de cosas que que felizmente con el tiempo se han ido eliminando ahora pero no olvídate en esos años era hoy maestro daño perdón pero este saludo no lo puedo perder porque el maestro daño es un compañero de curso yo sigo estudiando y es un gran amigo de méxico yo los amo yo tengo hartos compañeros mexicanos por eso de repente se me salen los mexicanadas pero no sé a todos hasta mi hijo de cosas también se le salen ahí es un tenemos tenemos una gran relación con méxico no sé pero bueno así fue que yo llegué a este país viendo los famosos peyó 404 de mi mamá que se quedaban botados en todos lados que los choferes querían cambiar el embrague todos los días eh buenas buenas don felipe ignacio eh mira está mi hija no lo puedo creer mi hija está en argentina este momento eh bebé te amo te amo ahí está mi bebé se fue a argentina estudiar medicina se le ocurrió igual que la mamá con cosas difíciles así que ahí va ahí va no ha sido fácil pero ahí está y bueno no es fácil luís esto yo creo que independiente de que seas hombre o mujer el camino de la mecánica para hacerlo bien no es fácil no es fácil yo llegué así en familia de mecánico y y nunca tuve duda de hacer otra cosa si intenté hacer otras cosas ya más adelante cuando cuando ya me casé y estuve embarazada de mi primer hijo bueno yo sabía que no iba a poder seguir metida claro no podía además que había tenido un embarazo de alto riesgo con el primero con el bastián eh se me ocurrió estudiar para ser liquidador de siniestro así que ya ahí fue mira sabes que curiosamente ahí fue mi primer enfrentamiento con eh la discriminación pero brutal brutal yo hice todo lo que tenía que hacer mi respeto a la mecánica sabe que la he visto pero no la conozco algún día ojalá nos conozco ya estuvo ahí la semana pasada estuvo estuvo me lo perdí pero sí supe eh y fíjate que ya terminé la escuela de seguro hice el examen en la superintendencia hice todo lo que había que hacer y el único paso que faltaba para que yo pudiera liquidar siniestro era eh que te dieran una que que alguna compañía te vendiera una póliza de responsabilidad civil y no me la quise vender nadie nadie y ahí tú te das cuenta de que claro tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer porque nadie te va a decir no no lo hagas no pero a la hora de que que quieres concretar no no te deja la la sociedad no te deja y en muchas cosas todavía sucede pero así fue como yo llegué a a este mundo y así fui de a poco desarrollándome tratando de hacer otras cosas también porque uno cuando no sé o elige ser mamá las cosas también tienen que ir un poco eh equilibrándose no no puedes ser ser mejor eh o sea no no puedes ser cien por ciento del tiempo mecánico claro claro oye entonces después de tu de tu primer hijo ahí ahí formaste algún taller a otra cosa o no yo no quería saber nada con taller ya yo 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 creo que todo el que ha tenido taller sabe sabe lo difícil que es y yo después de haber visto a mi papá a mis tíos porque mi tío se vino para acá muchos años antes entonces ya tenía más o menos formados cosas tenía un taller entonces eh todos hemos pasado por lo mismo las mismas rabias los mismos promedios los pero increíble como los mismos problemas se van repitiendo entonces de verdad que yo cuando ya eh empecé a a salirme un poco de la mecánica y empecé a hacer carrera ya administrativa y ya uno empieza a ser no sé típico recepcionista típico yo no yo creo que no hay ninguna mujer en chile que sea mecánico que no haya sido recepcionista o atención al cliente es como típico claro entonces yo partí aquí siendo recepcionista en covax en chevrolet cuando covax era era un McDonald's era alucinante todas las ocho de la mañana tenías una fila enorme y éramos como cinco recepcionistas cada recepcionista con un ayudante era una locura una cantidad de trabajo impresionante era era de verdad que era increíble después de eso ya me fui a la parte de garantías pero siempre en lo administrativo después me fui a otro taller también pero ahí me empecé a meter más en de ip después ya me fue totalmente fuera del del ámbito mecánico porque ya con mis hijos empecé a trabajar en bancos miran aquí bien vendía hipotecario vendía cuentas corrientes y no eso no es progreso eso sí que no resultó y cosas de la vida y eso se lo voy a agradecer siempre a mi hijo a mi pequeño a bastión siempre le gustaron mucho los camiones le llamaban mucho la atención los camiones ya porque donde vivíamos se relacionaba un camión tolva entonces cuando pasaba el camión de la basura era todo un espectáculo porque era estos camiones que recogía el el bot y lo daba vuelta y sonaba entonces era pero todo un tema con los camiones entonces normalmente yo les hacía las tortas de los cumpleaños y ese año me pidió que yo le hiciera una torta de camiones en su media lengua me decía que quería una torta de camiones entonces yo empecé a buscar imágenes para poder hacerle la torta porque era un desafío yo no soy un pastelera profesional tenía que improvisar algo y fíjate que buscando imágenes encontré la página de fin y ya esa que las máquinas que yo necesitaba perfecto y en ese buscar yo estaba sin pega y en ese buscar encuentro el típico link trabaja con nosotros dije que he metido tanto currículo que ya está lo mismo uno más sin ninguna fe me llamaron y cuando llegué a la entrevista dije no se equivocaron esto fue un error claramente que había no sé por cien personas y yo eran cien hombres y yo no es primera vez vamos oye me fue súper bien espérate que el gato está moviendo todo quédate quieto hombre se lo voy a mostrar saluda saluda caramba este es un gato que tengo sin orejas ya ya listo ya fue feliz fíjate que me fue bien en la entrevista que hicieron una entrevista de una prueba práctica y una prueba teórica y me fue bien pero yo ni una fea de verdad yo pensé no 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 va no va no va a resultar porque era maquinaria pesada era raro bueno finalmente quedé seleccionada pero había que ir a hacer un entrenamiento antofagasta ya ahí era más complicado por un mes un mes de un mes y medio en antofagasta y yo tenía dos niños chicos entonces ahí el papá se rajó el papá fue el que dijo no anda nomás y veamos así que a todo esto yo el padre de mis hijos lo tengo en una altara perfecta padre del mundo pero es el padre de mis hijos no no es quien son muy distintos pero si yo y eso lo lo digo y lo recalco porque pasa mucho que la gente no congenia y después termina hablando mal de la otra persona y no es correcto no está bien no está bien claro hijo díganle al papá que hable bien de él no sé qué ha grabado lo voy a subir en real hijo díganle al papá que dije cosas buenas de él bueno ya filo la cosa es que empecé a trabajar en fin pasé por un entrenamiento brutal porque eso sí que fue un entrenamiento del del tipo no sé como entrenamiento para la guerra porque cada cada semana era una un sistema del camión entonces tenía una semana de motores diésel una semana de sistemas hidráulicos olvidado la oliva hidráulica no es no es una cosa de juego electrónica bueno cada semana tú tenías una una asignatura que terminaba el día sábado y de acuerdo a tus calificaciones iba a ser tu contrato en qué nivel porque ellos trabajan con niveles mecánico c mecánico b mecánico a iba a subir entonces todos queríamos entrar como mecánico b que tenía mucho mejor sueldo que el mecánico c pero era difícil era y nosotros ahí aprendimos a estudiar y creo que esa fue una experiencia súper potente que a mí me enseñó cómo se estudia se estudia ya con la audiencia de tener que saber y eso hay que transmitir luis porque y de verdad que los chiquillos están más perdidos están súper perdidos y no es culpa de ellos yo en lo personal creo que no es culpa de los cabros creo que es culpa es un sistema totalmente macabro y y hay que tratar de orientar y yo por eso les cuento esta historia de definir y cómo tuve que estudiar porque yo no sabía estudiar yo fui fui siempre alumna promedio más o menos bien nunca matea pero es bien pero ahí aprendí lo que significa estudiar con urgencia porque tú te estás jugando en el fondo te estoy jugando el puesto claro no te van a leer claro y las lucas si no si no quedaba ahí un mecánico más bajo exacto entonces había que sacarse la cresta y nosotros hacíamos papelógrafo y yo ahí que empecé a entender cómo yo aprendía y eso es lo que yo les quiero transmitir todas las personas aprendemos de maneras distintas todos y hay mucha literatura y hay muchos estudios que hablan de cómo las personas aprenden ya hola mani gran valor mani autotext lo amo me ha enseñado muchísimo uno de mis grandes profes el mani autotext síganlo síganlo está en youtube fíjate que yo aprendí que haciendo dibujos o haciendo resúmenes pero usando colores yo aprendía más fácil entonces para mí las válvulas 3 4 eran rosada las válvulas 3 2 eran azul etc y esa relación de colores a mí me sirvió mucho pero aprendí a estudiar tú primero tienes que aprender a estudiar cómo aprendes claro cómo cómo logras tú aprender ese es lo primero después cómo te disciplinas porque yo soy eterna estudiante yo estoy estudiando desde hace años ya ahora sí intensivo que yo te diga todos los días tengo que estudiar algo por lo menos unos 3 4 años ya eso es bueno porque muchos no sé muchos alumnos o que están ingresando chuta aquí estoy como dios y varios me han contado chuta llega el alumno que sale oye yo salí ingeniero y chuta oye primero son contratos tres meses y de ahí vemos qué pasa o sea veamos si puede resolver algún problema y de ahí vamos viendo si te contrato de ingeniero o no o no sé qué mejor que tú que 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 ver la realidad todos los días que 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 diga eso o sea que hay que estudiar chiquillos es tan es tan brutal luis que a mí de repente me da muchas veces me da pena ya porque si tú te vas al trasfondo de todo esto debe ser súper duro lo que cuesta pagar una carrera y finalmente es vamos a decir las cosas como son los que me conocen saben como soy yo aquí esto es una estafa por todos lados porque a ti te dijeron que después de dos años de pagar tú ibas a ser un técnico mecánico eso mentira porque se supone que un técnico mecánico está capacitado para solucionar problemas está capacitado para reparar está capacitado para mantener cierto por lo tanto después de los dos primeros años tú deberías poder hacer cosas básicas claro deberías conocer herramientas deberías saber usar herramientas y acordes al mercado en el que estamos saludos ahí a Herrera Motors Cards que se acaba de unir gran amigo cuando quieran saber algo de B8 él es el hombre saludos ahí oye fíjate que es tan brutal que yo veo estos cabros que a la gente les cuesta caleta si los institutos no son baratos no se endeudan y finalmente llegan al final de su carrera y no saben nada y te lo digo porque yo te digo varios practicantes no voy a hablar de instituciones porque para mí son todos iguales yo trabajé once años en Inacap trabajé dos años en el DOC online todas las modalidades meditación trabajé en capacitación para empresas y les digo aquí el negocio de la educación en Chile es transversal es para todos lados para todos lados así es que no te van a dar lo que te están diciendo que te van a dar tú no vas a salir al segundo año capacitado para solucionar nada si sabes hacer alguna mantención fue porque tuviste un buen profe que tuvo la paciencia la dedicación de enseñarte pero la realidad chiquillo no es esa la realidad es que cuando ustedes egresan egresan con un lindo título rimbombante que no tiene ningún sustento porque no son técnicos y no son ingenieros para mí un ingeniero es alguien que es capaz de crear de solucionar ¿cierto? ingenia claro pero cuando un ingeniero no sabe usar un plano no sabe usar un tester no sabe leer no sabe analizar una falla no sabe no sabe nada y no es culpa de ustedes no es culpa de ustedes o sea y la responsabilidad sí o sea háganse cargo porque esa es la realidad o sea dos cosas del instituto y también del alumno en sí o sea ya sabemos de dónde sale está detectado el problema ok no tiene la culpa pero hay que hacerse cargo porque la carrera es de ustedes claro quieren llegar justamente lo que dice mi amiga mecánica sabe es cierto llegan al taller unos currículos yo hasta hace poco estaba buscando gente y de verdad que ya era era chacota era chacota o sea gente que no tiene ni una pero ni una experiencia en mecánica automotriz y te pide un millón así pero sin ningún miramiento o sea tiene me acuerdo un chacho que me mandó un currículo que tenía experiencia en grúas de estas de acomodar cosas en 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 no ni siquiera era una grúa horquilla era estas grúas que usan en las en las bodegas ni siquiera una horquilla digamos con motor no estos elevadores y quería un millón de pesos no tenía un día de trabajo en taller entonces pero mira aquí por aquí las dos ahí sabe y comenta y tú también entonces no es así la realidad de afuera o sea igual hay un contrato son tres meses talla prueba y de ahí vemos qué pasa exacto ahora te digo yo después de las experiencias que he tenido yo no contrato a nadie yo no contrato a nadie porque la gente Luis está pero yo tuve un cabro eh no voy a dar nombres pero los que me conocen saben perfectamente quién es que llegó sin saber nada nada recién egresado tuvo la suerte de que en ese tiempo había un mecánico en el taller que le enseñó yo creo que el 95% de las cosas que hoy día sabe teníamos un acuerdo de palabra porque mi taller estaba recién empezando y aunque no lo crean yo le pagaba el 50% de la mano de obra 50% de la mano de obra me demandó la inspección y estoy en un juicio por haberle enseñado a una persona y haberle dado todo lo que yo podía darle y a mí no me importa lo que yo voy a gastar en juicio y todo no es eso lo que a mí me duele es haber sido buena persona yo por eso he ido sufriendo una mutación que es tan brutal es tan feo es tan oscuro eso de tener que volverse de alguna manera malo porque siempre vas a tener que estar a la defensiva y cuidándote de que oye no es que este me puede hacer esto y yo no nací en una generación en la que viviésemos así pero ahora es así entonces yo empecé a hacer lo que todos los empresarios hacen y es lamentable pero hay que hacerlo así tienes que estar siempre protegido siempre, siempre protegido y siempre pensando que al que tú vas a traer te va a robar, te va a embarrar, te va a echar olvídalo yo no descontaba con dorazos me los comía yo, los pagaba todos es así, en los talleres, en todos lados pasa así entonces llega un momento en que tú decís no, de verdad no vale la pena invertir tanto en las personas cuando la mayoría porque obviamente hay excepciones y están todas en mi taller hay excepciones de gente que sí se puede confiar pero para lograr a eso olvídalo entonces tienes un ambiente en el que la gente no sabe quiere donar mucho y además no es confiable claro claro es súper difícil ser dueño de taller y mantener la justicia y mantener a la gente bien porque uno no quiere que la gente esté mal yo no quiero que y hace todo lo que la gente esté mal sí allá me acuerdo una vez que llegó al taller yo trabajaba de jefe de taller y un muchacho de colegio llegó todo y tome aquí compañero y tiene una en la escobita y ni en mi casa barro bueno no barra el lunes ya no está porque hay que barrer en el taller hay que barrer ordenar hacer de todo y no es porque llegue no va a hacer nada yo barro más en el taller y en mi casa claro te digo el tiro claro claro hola Total Engine que tal como están deja de decirme jefa no soy tu jefa por dios este hombre de que me conoce me dice jefa entonces eso eso es lo lo que lo entienden muchas muchas veces entonces cheta yo quiero llegar ganando tanto o pasa esto esto y al final cheta ve qué pasa porque el auto está con el ralentín estable y que puede ser de una cosita mínima a, no sé a muy grande entonces, ese proceso y esa enseñanza de mecánico te lo da la experiencia y mandarte un cagazo y darle y darle, y querer seguir adelante con eso, porque chuta, un cagazo a todo le pasa o un mal diagnóstico, pero la cosa es aprender de eso y seguir adelante no, dice, mira yo he cometido errores y cuando los he cometido y ha venido, yo me acuerdo un ex alumno de Duoc y yo me equivoqué en un diagnóstico con un BM no partió más y yo me equivoqué en el diagnóstico entonces el muchacho me habló porque muchas veces la gente no vuelve, tú nunca te enteraste este muchacho me dijo, profesor, ¿sabes qué pasó esto? yo lo llevé a otro lado y me solucionaron aquí y acá, perfecto, no hay un problema yo te devuelvo la plata obviamente no te puedo devolver todo porque igual hice cosas y tengo que pagarle gente, a la gente que lo hizo ¿no? pero le devolví perdón, yo también me equivoco no hay nadie que sea infalible nadie, nadie, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos pero nadie es infalible lo que buscamos es ser cada vez más certeros en menos tiempo por tres, por cuatro, por cinco dice don Adán nadie va a no caerse nunca, o sea, siempre vas a tener algún error, la magia aquí es que tú sepas el tener la humildad de decir, me equivoqué disculpa voy a resarcir tu daño ¿cierto? y hasta donde esté lo justo, ¿no? y ni un problema y él entendió perfectamente se le devolvió su dinero y ya, y tan amigos como siempre ¿ya? pero es imposible que a nadie o sea, que a cualquier mecánico por muchos años que tengan no se le vaya a ir alguna vez el diagnóstico o se vaya por otro lado esto no es fácil diagnosticar miren un poco para los cabros hablando un poco para los cabros que están empezando o están ahí el diagnóstico es tan difícil como ser médico pero claro ¿ya? tú tienes que saber cómo funciona cada cosa cada cosa de un sistema para poder diagnosticarlo para poder decir esto está bien si tú no sabes cómo funciona cada una de las partes de un sistema tú no lo puedes diagnosticar se te va a ir alguna parte entonces tienes que estudiar cada cosa imagínense llevado a distintas marcas a distintos modelos a distintos sistemas y a distintas épocas oye se mueve todo porque el dato se sube y se baja no quise temblando tembló para el otro lado va a ir a Perú y tembló para el otro lado de la pantalla para otro lado entonces es es difícil hay que estudiar harto no es poco y estudiar en serio entonces cuando a mí me dicen no yo quiero esto lo escucho cada rato y hasta hace poquito había uno que juraba de guata y con hipo que no que nunca jamás se iba a ir el taller y que no olvídate amor eterno y que cuando yo estuviera vieja me iba a cuidar no te digo nada se fue se fue porque no tenía no tenía un año no tenía ni seis meses creo no sé cuántos meses tenía quería me pidió vacaciones de un día para otro quería un día lunes martes quería que le diera vacaciones para el jueves y viernes tenía el taller lleno y o sea no lo puedo claro en ninguna parte te van a dar vacaciones así ni siquiera te correspondían y se las tomó y hueco me dejó tirar entonces uno deja de creer y eso es lo que está pasando con la generación de ahora uno deja de creer pero si hay gente que está dispuesta a dar lo que se necesita para sobresalir de la media porque tú puedes ser un buen mecánico y quedarte en un plano de mecánica claro en delantero chasís ¿no? ahí pero si tú quieres ir un poco más allá y ya te quieres meter en diagnóstico y en electrónica y en programación no me voy a meter en la parte del tuning ni de los stages no yo no estoy por ahí yo voy al estándar que funciona bien ¿ya? así que si quieren hacer algún stage no es conmigo ahí tienen que hablar con todos los demás conmigo claro pero tú puedes poder dejar algo como tiene que estar tienes que saber hartas cosas entonces esto no es de yo terminé la carrera soy un ingeniero y tendría que poder hacer tal y tal cosa eso es mentira exactamente la que uno logra saber algo más de mecánica es estudiando por las tuyas en Chile no hay capacitación que valga la pena yo por lo menos en los años que busqué no había nada que valiera la pena para lo que yo quiero hacer yo quiero hacer el diagnóstico yo no quiero potenciar porque lo que hay harto es para potenciar para incluso hay algo ahí de de inmovilizadores cosas así hay pero diagnóstico como tal no entonces yo tuve la suerte de encontrar gente afuera y los he seguido ya por años tengo profesores afuera que estudio online ya y si te he visto ahí en una historia es que has puesto a estar estudiando siempre y siempre yo ahora estoy en especialización de Audi bueno más es lo mismo pero 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 ya voy en el módulo de programación esto cada vez se pone peor esto no es fácil esto es es de estudiar mucho es estudiar mucho es darle mucho tiempo y la pregunta es cuando a mí los muchachitos llegan y me dicen no profes si yo lo que quiero es aprender ok yo no te voy a enseñar porque yo ya no le enseño a nadie yo ya me aburrí el tiempo porque al último que le enseñé pizarra en mano pizarra en mano termino como te digo me dejo tirar otros que no están dispuestos a dejar de carretear otros que siguen el paso no más entonces claro algo interesante tienes que joderte tenganlo claro en la vida en general cuando tú quieres algo bueno tienes que joderte porque no hay una manera fácil lo fácil no en ningún aspecto nosotros somos exacto nosotros somos más o menos de la misma generación Luis y todo lo que hemos hecho tú y yo nos ha costado claro yo me acuerdo una historia que subiste un día que decía un poco eso no carreteen y hay que estudiar y salía parece que tú estudiando también ahí en el computador entonces eso refleja que hay que constante o sea una educación constante lo que hay que hacer bueno no en la mecánica pero en todo o sea todos los profesionales tienen que hacer eso en todo es que claro no se trata solamente de ser mecánico o de una experiencia solamente de una sola carrera el tema es a ver tú tienes un objetivo tienes que tenerlo a dónde quieres llegar yo por ejemplo visualizo mi taller de aquí a no sé cuántos años todavía pero de aquí a dos años como el taller que tiene el doctor MG no sé si tú lo has visto en las redes sociales no no lo he visto pero su taller es un quirófano ya eso es lo que yo quiero ya allá voy ahora para llegar a eso yo necesito mucha plata para poder tener una infraestructura de esa magnitud entonces como no lo puedo hacer de un solo día lo voy haciendo de a poco ¿qué voy haciendo? yo no a mí no me van a ver en un mall todos los fines de semana comprando estupideces o me van a ver carreteando en algún lugar en Bellavista o me van no porque yo si hay algo que yo gasto es en herramientas si alguien tú a ver mi tarjeta de crédito lo que más vería sería Autotec es donde está mi vicio ¿por qué? porque me gusta hacer las pegas bien entonces ahora que estamos armando un motor ahí con el Nacho que estuvimos hasta ayer peleando con un N46 un BMW necesitas herramientas para todo pero hay que hacerlas bien hay que comprarlas entonces quizás el primer motor que hagas no vas a tener ninguna utilidad porque tienes que comprar todas las herramientas ¿estás dispuesto a eso? no la mayoría no ¿estás dispuesto a no irte de fin de semana con tu polola para estudiar una clase que te están regalando? ¿estás dispuesto? entonces no me vengan a decir que tienen ganas de aprender o que quieren que les enseñe cuando en realidad no quieren que les enseñe quieren que yo les encuentre un puerto USB ve y les transfiera la información magia esto no es magia esto es disciplina esto es y créanme que a ver yo no siempre logro mantener mi disciplina yo también me canso yo también me estreso yo también tengo mis problemas y hay veces en las que simplemente no puedo estudiar no puedo porque hay mil cosas en la vida de una persona adulta pero ya te quedas con el bicho de que tienes algo pendiente ya te quedas con tengo que terminar esto tengo que terminar ya es tu prioridad entonces para redondear un poco la idea de esto del progresar y que no ser miren mecánicos promedio hay cualquier cantidad y no van a ganar el millón de pesos que quieren ganar en un taller como cualquiera si no se ponen las pilas y empiezan a tomar acción ¿quién es lo primero que hay que hacer aquí? lo primero que hay que hacer es hacerse cargo háganse cargo ya no les dieron lo que ustedes pagaron y no se pongan a llorar por eso porque así es ¿ya? y la mayoría de las cosas que suceden en nuestra sociedad es así ¿vale? ¿qué haces tú para hacerte cargo que no te enseñaron algo? y eso es algo que en el group tienen un curso que se llama reflexión no me acuerdo como era que tú tenías que reflexionar portafolio el famoso portafolio ya era muy gracioso porque tú tenías que los alumnos tienen que reflexionar ahí qué fue lo que no aprendieron durante la carrera hacerse cargo y aprenderlo claro un poco un poco ahora ahora como yendo a la otra parte ¿cómo llegó la docencia hacia ti? porque bueno yo te conocí ahí como profesora ¿cómo llegó esa no a todos les tiras esa parte? eso fue pero fue pero súper fortuito fíjate que un profe que fue mi profesor Manuel Díaz que bueno él no está en redes sociales pero si alguien por ahí lo ve Manuel Díaz fue mi profe cuando el inagab era bueno hace un millón de años a mí me hicieron llorar ahí te lo digo en la ingeniería me hizo llorar esa parte pedir en este caso licencia falsa para poder estudiar y llegaba allá yo estudié en Renca llegaba allá a las 11 de la mañana y desde ahí hasta el examen estudiando y era estudiando en la biblioteca y todo el día estudiando o sea no íbamos ni a carretear no estudiar y era así eras estudiante porque antes era así porque cuando tú eras estudiante te dedicabas a estudiar claro y no bueno se salió bien pero así era en los tiempos ya pero sigamos con con mira fue Manuel Díaz en alguna época de cesantía mía me habían echado de DERCO ya de DERCO te acuerdas hace un montón de los noventa y tantos dos mil y algo que echaron una atracalada de gente de DERCO que iba a salir en las noticias porque habían echado mucha 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 gente de DERCO bueno yo en ese tiempo en DERCO era era analista de garantías de JCP pero y el cargo es una persona que es la única persona que se comunica con Inglaterra para ver las garantías de las máquinas y bueno Recursos Humanos en su genial poda echó a todos los que no tenían el contrato indefinido pero no se fijaron a quién estaban echando entonces me echaron bueno echaron ¿qué vas a hacer? ya te echaron no majo pero no se dieron cuenta de que se quedaron sin analistas de garantías entonces después la típica de las empresas oye pucha ¿sabes qué? ¿qué está esto? ¿qué lo puedes ver? no yo ya no trabajo en DERCO no me acuerdo de nada tengo amnesia no y es así o sea háganse cargo entonces por eso que yo siempre digo háganse cargo y bueno en esos días Manuel Díaz me habla porque había una oportunidad para hacer capacitación porque él estaba en la capacitación para empresa ya y al choque en ese tiempo estaba recién empezando el Tras de Santiago y me dijo tienes que hacer un curso de motores diésel a los mecánicos del Tras de Santiago ya ok algo más sencillito dije yo ok ya vamos y vamos y me fue bien me fue súper bien analizamos varias cosas y por qué las micro no sé qué número eran pero estas típicas azules que andaban con la tapa del motor abierta atrás con una botella de Coca-Cola no sé si se acuerdan de eso de decir el software porque finalmente después de todo un análisis que hicimos ahí en las clases por qué se sobrecalentaban tanto esos motores es porque el negocio estuvo mal hecho porque compraron motor y lo compraron para buses de carretera entonces se contemplan la circulación por la ventilación de la circulación no contento con eso le meten una carrocería donde dejan el motor bien encerrado en el closet entonces con abrirle esa patita la tapa le ponían ahí Coca-Cola y con eso refrigeraba un poco y llegaban al terminal entonces eso le llamaban ellos el software y después cuando ya llegó la otra generación cortaron un palo para darle un poco más de ventilación y ese era el software 2.0 mira lo pasé súper bien súper bien aprendimos todos porque cuando uno hace clases aprende cualquier cantidad uno aprende muchísimo y me fue bien después me dieron electricidad de 24 volt para los mismos y ahí me empecé a meter pues si yo llegué en acá por capacitación por empresa me acuerdo que me mandaron a Molimet a hacer unas clases de mantenimiento industrial y yo decía industrial no hay que ir pero igual salimos adelante si al final en capacitación te mandan para cubrir la cuota claro el sense y sería a ellos no les importa el resultado si tenía unos alumnos que no tenían nada que ver con mantenimiento industrial pero bueno algo y simple y así llegué en acá yo partí en Renca y después de Renca me llamaron a Maipú ya y estuve 11 años 11 años en total entre capacitación ya después empecé a tener problemas con un personaje ahí que maltrataba a los alumnos entonces yo ahí saqué la bandera de la justicia famoso a mejor no lo nombré y yo le dije bueno a morir por los cabros y me envolví en la bandera me subí al morro de Arica y me lancé con caballo con todo y arrastré el mantel así que logré que lo sacaran salí yo también obviamente pero lo logré sacar y después de eso yo hice mi propio tec y me fue ya me fue bien sí tuve unos programas para maestranza diésel me acuerdo que era muy bonito eso porque eran puros ayudantes entonces partías de nada partías de nada y ramos bonitos me acuerdo que hicimos análisis de fallas fracturas Felipe Claro Aguante Maipú de todas maneras en Carmen sí esa era la pelea esos doy na car con renca sí fíjate que nosotros en Maipú habían unas salas la sede antigua sí por la de Carmen sí había unas salas que eran súper caluros me acuerdo una vez estábamos haciendo clases de diésel y yo veo mis alumnos les estaban quedando dormidos del calor y se me ocurrió afuera de las salas había una placita un parquecito y en medio del parquecito había un moai y yo digo ya cabrón vámonos al moai y salimos de la sala hicimos la clase en el pasto porque era tanto que los cabrón no estaban cachando nada y era una materia re importante de diésel y sabes que hasta el día de hoy se acuerdan de la clase al lado del moai yo hacía cosas así entonces claro mis jefaturas nunca fueron muy felices conmigo pero yo lo pasé chancho con los cabros la verdad nosotros hicimos siempre cosas así media extrañas pero la idea el objetivo estaba claro el objetivo era lo poco y nada que yo podía entregarles y tenía que entregárselo de la mejor forma como sea de la mejor manera y resultó que ya a veces tengo embragues cortado cajas y ahí trato de llevar para que entiendan y también hago un poco lo tuyo de decir el diagnóstico es lo primero y le digo miren tienen que imaginarse cerrar los ojos y ver cómo funciona la caja porque estamos haciendo un diagnóstico pero no la estamos viendo que si se está moviendo algo entonces ustedes cierran los ojos y tienen que imaginarse esto o a veces le echo prueba toma aquí tiene un pulmón y dibuje la caja sin mirarla con la pura imaginación dibújela entonces ya te sacas de acá adentro la imagen y la ves reflejada y ahí ya puedes empezar a diagnosticar o sea si no saben lo básico que el pistón sube y baja y mueve el cigüeñal cómo lo vamos a diagnosticar entonces de hecho tú le das preguntas que son de haber comprendido cómo funciona algo y no lo han comprendido yo siempre les digo lo mismo y oye a mí me tocó entrar a hacer clases en la época donde salió la primera película de Rápido y Furioso todos querían ponerle turbo al Corsa y cuántos bares me aguanto un tercel y uff yo eso me lo sufrí pero terrible a mí me quedó esto nomás me quedó de Rápido y Furioso a los profes de mecánica pero bueno igual es bueno me quedó esto nomás la mula pelada mira lo que pasó mira lo que pasó con Rápido y Furioso pero no entienden que para poder hacer algo de ese nivel tienes que saber cómo funcionan las cosas entonces ni siquiera saben en cuántos grados abre una válvula de admisión y quieren potenciar algo primero aprendan las cosas primero aprendan bien ahora este tema de lavar piezas ¿hay cachado que nadie quiere lavar piezas? el otro día conversaba conversaba con una chiquilla que está en el taller haciendo la práctica ahora no me pidan más prácticas por favor no se puede ella está haciendo la práctica y está en una etapa en la que está lavando piezas está lavando las piezas de un motor completo que hay que armar entonces conversábamos de la importancia de por qué tú lavas piezas y ella ha aprendido tal cantidad de cosas lavando piezas que ahora le encuentra sentido al por qué un practicante lava piezas porque ella aprendió cómo funciona una PCB aprendió que la PCB americana es distinta a la PCB europea etcétera aprendió un montón de cosas y de eso se trata el hacer la práctica o sea cuando tú estás lavando piezas estás observando el detalle estás fijando por dónde entra un fluido por dónde sale qué es lo que hace y eso no lo vas a poder hacer en ninguna otra instancia más que cuando estás lavando las piezas porque cuando tú desarmas el tiempo está mirando por todo eso ya estás evaluando y en la evaluación ya es otra cosa y ahí tienes que ver ya tienes que conocer cómo debería estar esa pieza en buen estado y eso mismo sirve en el lavado antes exacto entonces chiquillos cuando les toque hacer su práctica el barrer es parte de su disciplina es parte de trabajar en un espacio limpio y ordenado es respeto hacia sí mismo no es abarrerme el taller yo también puedo barrer mi taller yo también barro mi taller y paso la hidro y hago todo un sismo pero no conviene porque si yo estoy haciendo eso dejo de hacer negocios que es lo que trae la plata al taller yo también lo puedo hacer pero seamos inteligentes bueno si a ti te mandan a limpiar es por eso es porque tú tienes que tener la disciplina y tienes que tener la humildad de saber que tú también tienes que limpiar tu lugar de trabajo cuidar tus herramientas porque las herramientas cada día son de peor calidad y te duran menos por lo tanto tienes que cuidarlas más y las herramientas se pierden se van si aquí estamos con cosas se van caminan en el taller siempre algún dado camina se mete donde no se tiene que meter pero hay cosas que pasan es así es así ahora por favor un destornillador no es una palanca por favor no empiecen a forzar cosas porque de verdad empiezan a romper herramientas sin necesidad nosotros nos preocupamos de tener ojalá todo lo que se pueda tener nunca vas a tener todo imposible imposible pero si lo primero tu lugar de trabajo limpio ordenado y ahí empiezas ahí empiezas entonces si a ti en tu práctica te dicen barre es porque tienes que hacerte un hábito es porque tienes que tener una disciplina lava piezas es porque tienes que reconocer las piezas y saber por qué la bomba tiene un hoyito y ese hoyito para qué ah porque es una cusete destornillador martillo si va a entradar y el destornillador martillo no si es la chicharra no la chicharra las hace todas la chicharra ahí morales bueno morales cómo está pablito se unió gran valor el pablo está trabajando con nosotros freelance en el taller gran valor morales workshop pero espectacular así que va un abrazo ahí para mi compadre Pablo Morales de lavar piezas de barrer es hacerlo por iniciativa propia no esperar tampoco que hay que barrer hay que hacer esto porque al final después el maestro que está a cargo o el dueño o el jefe chita hay que decirle que haga todo también tiene que partir por la iniciativa de cada uno barrer ordenar mantener todo ok y de ahí vamos empezando así es así es buena rock rock and roll para Pablo oye sí la iniciativa es algo que cuesta yo no sé si a mí me tocan cabros que están desmotivados no sé o yo seré muy pesada yo sé que soy pesada en todo caso lo tengo claro pero yo soy pesada porque quiero que sean buenos yo cuando los reto y los molesto y les mando audios de whatsapp interminables es porque quiero que sean buenos porque si a mí me dieran lo mismo no les digo nada no más pero la idea es que sean buenos cabros que tiren para arriba que tengan sus propios talleres que hagan sus cosas independientes yo soy fiel creente en la independencia si todos tenemos que emprender y hay espacio para todos hay espacio para todos tú te puedes especializar en cosas distintas al otro así que te puedes diferenciar sin ningún problema pero disciplina 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 te levantas todos los días a qué hora ya 15 minutos más temprano todos los días a ver cómo nos va y créanme créanme que es una magia levantarse una hora antes es una magia te dura la mañana yo no voy a decir que todos los días lo logro mentira mentira pero cuando lo logro para mí las 9 de la mañana es el mediodía claro cuando lo logro claro pero sí hacer el esfuerzo bueno de eso se trata de eso se trata esto por eso está creando esta mecánica que inspira como ves todos los días no hemos hablado de no sé que el motor tanto y el otro motor no es inspirar a los muchachos con la experiencia de trabajo que han tenido la semana pasada fue Sabi anterior vino Papo ahora tú entonces esa experiencia quiero que quede para los demás y les sirva o sea no es fácil llegar donde uno llegó o lo que hizo porque ahora se ve fácil o sea uno no sé por ejemplo yo en mi caso puede hacer una clase pero al hacer esta clase pasó mucho mucha agua por debajo lo mismo que tuvo para llegar al taller y todo pasó mucha agua y ese aprendizaje es lo que quiero recalcar para que les quede para todo es que es súper buena esta instancia a veces cuando tú me lo propusiste yo lo encontré espectacular porque son cosas que no se dicen que quedan así como como medio en el underground y es bueno que los cabros sepan la mayoría de los de la gente que está en instagram sobre todo hasta ahora el fin de semana son gente joven que está en proceso unos más jóvenes que otros pero están en el proceso de o están egresando o están emprendiendo y el camino y el camino no es fácil pero vale la pena todo el rato chiquillos todo el rato yo me demoré mire yo los primeros tres años de mi taller los cerraba todos los días todos los días decía no voy a cerrar esto no funciona no y problemas para acá porque uno no está preparado pero la vida es muy sabia la vida es muy muy sabia y te va a poner cada vez más desafíos para que tú aprendas cada cosa que te pasa es un aprendizaje y ese aprendizaje es una herramienta que tú metes a tu moleta de herramientas para la vida yo a mis hijos siempre les dije lo mismo aprende todo lo que tú puedas aprender porque en la vida tú necesitas una gran caja de herramientas y tú no sabes en qué momento la vas a usar y es preferible tenerla y no usarla que necesitarla y no tenerla entonces aprendan a cambiar enchufes aprendan todo lo que puedan porque en la vida todo te va a servir y en esto del emprender de ser dueño de tu propio negocio es durísimo es durísimo requiere mucho esfuerzo pero vale la pena todo el rato porque yo veo la gente que lo pasa pésimo con jefes que no saben nada con gente que te está pidiendo cosas que te hacen perder el tiempo yo me acuerdo cuando estaba en instituciones y tú decías pero oíste que se cree y te tratan mal y la verdad les digo o sea emprendan todo el rato pero así cueste lo que cueste no es fácil no no es fácil pero es mejor porque los pulmones son para ti y si tú te quedas trabajando hasta la hora el queso es para ti es duro pero sigan adelante perseveren sigan adelante se equivocaron se cayeron sigan adelante la embarraron aprendan a pedir perdón y adelante y adelante si te caíste no importa sacúdete y adelante pero siempre hagas lo que hagas te pase lo que te pase eso te fortalece siempre acuérdense lo que no te mata te fortalece hay que dar eso no es fácil no es fácil ya tienen una carga ya tienen una carga importante que es el hecho de que no les hayan dado lo que les dijeron que les iban a dar en sus instituciones de capacitación sea cual sea ya tienen una carga adicional y hay que hacerse cargo de eso porque lamentablemente con eso no hay nada que hacer claro hay que estudiar ahora tienen una gran herramienta que nosotros no tuvimos que es la web y en la web aprendan a seguir a quien vale la pena seguir si hay otro hay otro punto también importante en esto es pasarlo bien en el trabajo o sea porque si no sé tiene el taller y cualquier cosa chuta bien el lunes y el no es pasarlo bien o sea disfrutar de lo que uno está haciendo porque así se vuelve más fluido y mucho mejor todo entonces yo por ejemplo a ese le agregaría ese pasarlo bien un poco disfrutar esa esa parte nosotros en el taller tenemos un poco grado en pasarlo bien porque la única que empieza a poner tóxico el ambiente soy yo pero es porque bueno alguien tiene que dar las directrices claro pero pero no nosotros lo pasamos súper bien súper bien yo por lo menos considero que nos reímos harto mira desde el momento que somos capaces de que andamos todos los días hasta las nueve y media de la noche mal no lo pasa por lo menos yo trabajo mucho más de cerca con el jefe taller que tengo que el Nacho que ese cabro a pesar de que anda con le decimos el nueve y media porque anda con un dedo lesionado igual se queda a trabajar trata de hacer lo que puede mientras se sana el dedo entonces hemos tenido como hartas dificultades pero igual va igual trabaja entonces eso significa que te gusta claro eso significa que tan mal no lo estáis pasando nosotros mi hijo trabaja con nosotros en el taller él ve la parte administrativa yo llego le paso el teléfono y yo porque de verdad no puedo la gente de repente se enoja conmigo porque hoy ya no me contesto pero a ver armo motores hago diagnóstico o hablo por teléfono todo justo no resulta no es una buena idea entonces yo llego le paso el teléfono al Bastián el Bastián me apoya en toda la parte de mi iniciativa gran valor yo sin el Bastián en este momento estaría el Tamono en algún momento lo hizo mi hija la Maite que se fue a Argentina hace poco entonces siempre hay alguien apoyándome en la parte administrativa porque nosotros desde la pandemia crecimos nos pegamos un salto impresionante de verdad que se supone que hubiera sido todo lo contrario y no ahora dice todo el mundo me dice no es que la pega está mala yo tengo lista espera una semana más entonces algo estamos haciendo bien y hay que mantenerlo nuestro espíritu es pasarlo bien pero si yo tengo que de repente salir a gruñir porque alguien tiene que hacerlo pero el pasarlo bien es imprescindible porque el estrés que tú tienes en un taller son tantas cosas que tienes que pasarlo bien imagínese todo el proceso productivo desde recibir el auto escuchar al cliente las quejas tú tienes que ser psicólogo con los clientes y ese es un tema a veces mienten un poquitito o no es suavecito lo que hace es poquitito es poquitito lo que hace perdóname pero para mí yo soy el creyente del doctor house todos mienten nadie te va a decir la verdad al tiro no nadie te dice no se oye no se no sonó nada y la vía la afuera o sea baja el volumen como no sonó nada baja el volumen oye por favor sigan los consejos de Pablo Morales dejen de hacer stage 2 a motores europeos no es una buena idea no basta olviden el stage 2 si quieren algo que corra haganlo bien no me estén haciendo cosas a medio ya va el reto ahí tienes que ser psicólogo de los clientes porque cada persona es un mundo y en esa consecuencia tú tienes que saber cómo tratarlo cómo decirle las cosas etcétera eso ya es un gran estrés después tienes que estar viendo que los repuestos que el repuestero te conteste que la información esté que el repuesto sea que no era que se equivocó que vuelve a buscarlo que maneja en Santiago uno se vuelve pero de verdad es tanto lo que tú tienes que hacer en un taller que si no tienes gente que te apoye en algunas funciones es imposible tienes que tienes que ir priorizando yo ahora por ejemplo ya estoy delegando ya Nacho es jefe de taller y él verá de la puerta del taller para allá me consultará si es necesario pero él ya tiene los conocimientos para llevar a la gente del taller porque yo necesito armar motores y para armar motores tengo que estar tranquila no puedo estar ah espérate y no así no funciona entonces necesitas tener una evolución porque esta cosa cuando tú lo haces bien empieza a crecer sola es como una masa madre y tienes que manejarlo manejarlo y yo estoy en este momento en un punto de inflexión en el que estoy necesitando más manos no estoy encontrando manos capacitadas o gente que esté dispuesta a hacer el sacrificio que se requiere porque en mi taller la gente gana bien ganan bien en mi taller ganan bien pero no es fácil trabajar conmigo no es fácil y se lo digo a todos todos dicen no yo quiero trabajar contigo sí tú quieres trabajar conmigo hasta que trabajas conmigo te das cuenta de lo que significa a mí me gusta mucho lo que yo hago y ese es un gran problema para el resto de la gente yo lo paso chancho yo me puedo quedar hasta la hora que sea desarmando y armando y no tengo problema ya mis hijos están grandes o sea contexto ya familiar cada cual le hace su vida claro pero yo tengo esa esa falta de límite porque a mí me apasiona mucho mucho lo que hago y ese es el punto o sea si te apasiona como que no hay hora no hay nada para poder hacerlo o sea lo hace y sale y fluye oye una frase que escuché hace algún tiempo que la encontré tan buena Luis tan buena a propósito de esto de las horas que uno invierte en el trabajo que decía que si tú quieres usar la tarjeta sin mirar la cuenta tienes que trabajar sin mirar el reloj mira yo lo encontré buenísimo lo encontré buenísimo porque claro a todos nos gusta gastar en lo que te guste a ti da lo mismo pero te gusta gastar para eso tienes que trabajar y si quieres gastar más tienes que trabajar más no hay otra cosa aquí cuando uno es independiente no tienes a quien ir a a pedirle aumento de sueldo así que más horas más horas claro pero si da los talleres dan si dan de más pero tienes que tener una administración que sea progresista progresista ir siempre innovando ir dando servicios nuevos nosotros empezamos a dar servicios a los motores GDI por ejemplo que son cosas que no están aquí cosas que yo he ido aprendiendo afuera que las estoy integrando porque en la medida que tú tienes servicios innovadores estás diferenciándote de la mayoría y por ahí va en lo que sea que hagas en lo que sea que hagas tienes que innovar tienes que ofrecer algo distinto algo nuevo ¿no? y por ahí vaya a conseguir las lucas que necesitas para seguir creciendo pero cabros la plata para el negocio la plata para herramientas menos cerveza más herramientas porque las herramientas te dan la cerveza después pero primero herramientas primero va por ahí primero inviertan en ustedes mismos en ir creciendo hay hartas cosas afuera pónganse a buscar yo no les voy a hacer la pega no les voy a decir dónde me capacito yo busquen porque a mí nadie me lo dijo tampoco y no se trata de ser egoísta se trata de que tienes que ir buscando lo que a ti te acomoda lo único que les puedo dar así como dato es una universidad online que es de Costa Rica que se llama Automotriz en Video ahí se las dejo por ahí pueden partir es como estudiar online pero con casos de estudio es bastante bueno yo empecé ahí esas se las regalo pero el resto busquen sí bueno y aparte de esto de pasarlo bien en todo ya hemos pasado más de una hora aquí en Conversa y se hace se hace corto hay mucha experiencia muchas cosas que a lo mejor pueden faltar por comentar pero viene una segunda parte después que bueno a todos los invitados los voy a llamar para ver si vamos a hacer una una grabación en los mismos talleres justo se había unido el Jopita Jopita te amo Jopita gran valor gran valor es imposible Luis es imposible un live es imposible es tanto lo que uno puede hablar de estos temas que una hora se nos hace pero es domingo mañana hay que ir a trabajar hay que ir a planchar la ropa del colegio para ir a planchar el uniforme lavarse el pelo eso vayan a prepararte bueno hay cosas que alguien hace y hay otro que no ¿qué vamos a hacer? claro entonces entonces Chuta a ver agradecido por todo por tu experiencia por el aporte que estás haciendo a la mecánica por el aporte que hiciste en este live para todo hombre, mujer todo lo que lo pueda haber y eso esperemos haber si hacemos una segunda parte por ahí para me gustaría ir allá al taller y grabar allá un poquito el proceso el proceso de trabajo no es problema porque como trabajamos hasta tanto de mal cansar después de clase de mal cansar no, agradecerte a ti la oportunidad porque lo que te decía al principio o sea todos los que hemos sido profes en algún momento queremos que a los cabros les vaya bien y que aprendan y que sean buenos profesionales y que vayan mejorando la profesión porque siempre nos han mirado al menos que el mecánico cochino que el mecánico curado no tiene para qué andar tomando en la calle vamos votando esos prejuicios vamos votando prejuicios vamos profesionalizando nuestra nuestra carrera hagámoslo mejor hagámoslo mejor merecemos algo mejor entonces yo creo que estas instancias de transmitir a los que ya somos un poquito más ancianos como yo que ya estoy viejita vayan a verme al asilo por favor de vez en cuando ir traspasando porque a uno ya le costó ya se sacó la cresta varias veces y bueno decirles no vayas por ahí porque por ahí te vaya a caer pero también hagan caso por cabros si uno les dice que por ahí nadie cree en la experiencia ajena y todos van a vivir sus propias experiencias la idea de estas cosas es entregar lo que a uno le pasó porque pueden ser herramientas para otra persona y que bueno que estés haciendo estas instancias porque como te digo o sea cuando ya uno ha pasado varias cosas ha pasado distintas etapas y te han pasado ya tienes algo más que entregar a las nuevas generaciones y decirles oye si vale la pena vos dale no te aburras no te rindas sigue adelante porque no es de un rato es de una constancia es de largo aliento ¿ya? pero vale la pena de verdad que sí denle nomás sigan a Luis por insta porque de verdad que Luis enseña caletas de cosas que no van a encontrar en otro lado y se los digo porque yo conozco las cosas que Luis está haciendo y siempre que he hablado con alguien siempre lo he recomendado el Luis tiene muy muy buen método de enseñanza y lo que es transmisiones yo no he visto nadie que enseñe como enseña él así que de verdad cabrón si quieren saber de transmisiones el hombre está ahí Luis de verdad síganlo porque es súper súper bueno para lo que enseña agradecido agradecido bueno agradecido a todos por estar conectados y los que no lo van a ver después indeferido y gracias Mónica por todo faltaron altas cosas nos vemos chao chao gracias chao nos vemos